La Virgen nos ha prometido tantas cosas buenas para aquellos que recen el rosario. Por eso en este mes de octubre, mes del rosario, conviene recordar que no es algo solo lo que decimos los cristianos, de vez en cuando es gracioso porque van saliendo estudios en los periódicos de cómo pues van haciendo estadísticas y resulta que las personas que más rezan pues luego tienen mejor salud tanto del alma como del cuerpo. Efectivamente, es lógico. Cuando una persona hace vida de oración y cuenta con Dios pues tiene mejores costumbres, por tanto tiene mejor salud, tiene menos vicios y también igualmente, la mente también pues a uno se le quitan tantas angustias, tantos modos de vivir en el que uno tiene confianza, confianza en Dios y uno va realmente, ese rosario que tiene como una forma de rueda que le vamos dando, vamos pasando como si fuera la rueda de un tanque, vamos y de alguna manera es como esa cinta transportadora en la que vamos llevando nuestros problemas a las manos de la Virgen. Y eso está muy bien. Por medio del rosario, decía también Benedicto XVI, el poder casi relajante del rosario. Hay muchas formas de relajarse, pero una simplemente es en hacer silencio, ¿no? O en ponerse música, pero mucho más relajante saber que tenemos un padre y una madre en el cielo que va a cuidar de nosotros. Y eso también se lo vamos diciendo, recordando a María por medio del santo rosario. Por eso nos tiene que motivar muchísimo decir, venga, que no falte ni un día a este encuentro con María. Que también recemos el rosario todos juntos. Antiguamente había una frase de que la familia que reza unida, permanece unida. Y a veces, yo lo he escuchado a veces con un tono así como casi de broma. Y probablemente que mejor podemos desear que la familia esté unida. Pues claro, si la familia se reza, quiere decir, ¿no? Que unos interceden por otros. También se crea ese ambiente distinto. Cuando hay problemas, se pone todo en manos de Dios. Y por eso son esas costumbres que yo, como tanto de los que me estáis escuchando, he tenido la inmensa suerte de nacer y crecer en una familia cristiana, de ir poniendo oración. Cuando, por ejemplo, pasa una ambulancia con la sirena y mi madre siempre decía, venga, ahora, un Padre Nuestro. O al empezar un viaje, por supuesto, ofrecer el viaje y encomendarlo para que vaya bien. O siempre que hay una necesidad, pues rezar. Esto también nos quita, ¿no? De esa pretensión de que nosotros lo podemos todo. Nosotros lo que podemos es un poquito. Y podemos mucho, precisamente, si lo colocamos en las manos de Dios y en las manos de nuestra Madre, la Virgen María. Efectivamente, la oración une y une a las familias. Entonces, decía San Juan Pablo II en esa carta preciosa sobre el rosario, que el rosario producía el mismo efecto que vemos en todas esas bolitas que están tan juntitas, tan pegaditas la una a la otra. Y decía como también esta oración a la Virgen nos une a todos los cristianos y nos une también a la familia. Por eso la Iglesia, que es sabia, pues concede esa indulgencia plenaria por rezar el rosario. Pero no solo por rezar el rosario. Tanto si uno lo reza delante del Santísimo Sacramento de un sagrario, hay indulgencia plenaria. Pero también si uno reza el rosario con algún miembro de su familia, entonces también se gana esa indulgencia plenaria. La Iglesia quiere que la familia recemos juntos. Qué bueno es quitar esos complejos, esos complejos que no tienen ningún sentido de rezar. ¿Qué mejor podemos hacer que rezar? ¿Qué mejor podemos hacer que interceder unos por otros? Por la Virgen, que es madre, pues como todas las madres, que como más disfrutan, es ver a sus hijos unidos, es ver a sus hijos queriéndose también, porque nos queremos verdaderamente a través de la oración, especialmente a través de esta oración preciosa que es el Santo Rosario. María, tú nos lo has pedido y nosotros somos muy obedientes. Sabemos que si es lo que más te gusta, pues entonces es lo que vamos a hacer. Así que, ojalá que con algún miembro de nuestra familia, hoy te dediquemos María un Santo Rosario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!